¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hincha machín. México no irá al próximo Mundial Sub-20. México no va a ir a los Juegos Olímpicos en Paril 2024 en fútbol masculino. Y a eso le sumamos las derrotas constantes en contra de los Estados Unidos, dos de ellas en finales en torneos oficiales. Además, la Liga Mexicana por primera vez en 16 años no gana la Conca Champion. En los últimos 7 años se tienen dos Copa Oro y una medalla olímpica en selección. ¿Qué más se ocupa? ¿Qué más se ocupa para hacer algo? ¿En dónde más se busca fracasar para que la corrupta y mediocre federación abra los malditos ojos y vea lo que está pasando? Y no el dinero que está cayendo por sus patrocinios y por todas las tonterías que hacen inventando torneos y bajándose los pantalones ante los Estados Unidos. Lo siento, yo soy de las personas que piensan que México no va a pasar de la fase de grupos en el próximo Mundial y tengo el por qué pensar eso. Ahora falta ver cómo va a estar la goleada ante los argentinos. Guatemala, señores. Sí. Guatemala nos dejó sin Mundial Sub-20 y sin Juegos Olímpicos dándonos una cachetada con guante blanco con matices de Centroamérica. Hay para que nos sigamos burlando y abriendo el océano antes de tiempo. Yo, meses atrás, ya había anticipado que aguas con Guatemala, aguas con Guatemala, y fui tachado de barbero y que no quería mi país, o en este caso a mi selección. Con una gran actuación del portero Chapín, Jorge Moreno, tapando un penal en tiempo reglamentario y tres más en la tanda de penales, se convierte en héroe de su país al dejar fuera a México en las competiciones que ya mencionamos. ¿Y cuáles fueron las publicaciones ante esta nueva derrota de la selección mexicana? ¡Tremendo ridículo! México perdió en penales ante Guatemala y se quedó fuera del Mundial Sub-20 y se quedó sin los Juegos Olímpicos. ¡Se caen a pedazos los jóvenes mexicanos! Final. Guatemala elimina a México en penales y clasifica al Mundial Sub-20. Felicidades hermanos guatemaltecos, mucho coraje y huevos, cabal que sí. El portero de Guatemala en modo Sayayin. No habrá olímpicos para el tri. México pierde en penales contra Guatemala y quedan eliminados del Mundial Sub-20 y de los Juegos Olímpicos. Batacaso en San Pedro Sula. Guatemala vence a México y lo deja fuera del Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos. A dormir. Guatemala venció a México y se convierte en el cuarto clasificado de CONCACAF al Mundial de Indonencia 2023. Bien, ¿y cuáles fueron los comentarios de los aficionados centroamericanos donde, por cierto, la mayoría son de Costa Rica? Selección que también quedó fuera. Mejor Guatemala. Los árbitros ya no pueden ayudar a México. El VAR su peor enemigo. ¡Viva Guatemala! Se lo merece. ¡Felicitaciones! Y van a las Olimpiadas. ¡Sí se puede! A la atriz se lo comieron los guatemaltecos, los dioses del área. Va a tener que empezar a nacionalizar jugadores México porque no son capaces de encontrar jugadores en casi 150 millones de habitantes. En Qatar 2022 los borrarán de su existencia. Pongan sus barbas en remojo. Es que México no es nada en ninguna categoría ni será. Todas las selecciones valen más. Y diciendo siempre que es el gigante del área que no ven la realidad. Da igual. De todos modos siempre van a pasearse y hacer el ridículo. Mejor que vaya alguien que sí le eche ganas. No seguirán robando en el fútbol. ¡México ladrones! Centroamérica es la cuna de los porteras. Bueno, no sé por qué. Muy bien, guate. Contra todo y dejando a esos mexicanos llorando. ¡Excelente! Una vez más, queda en evidencia la creencia de México catalogados por su misma prensa como los mejores del área. Ridículos. Eso les pasa a los mexicanos por creer que ellos son potencia mundial en todas las divisiones. Por burlarse de Costa Rica, les tocó cantar Cielito Lindo. ¡Qué rico! Los mexicanos creyeron que le pasarían por encima a los guatemaltecos. Todos agrandados. Todos agrandados y se van para la casa. ¡Ja, ja, ja! Y México quiere jugar potencia. Eso es para que cierren el pico. Esos periodistas payasos y mediocres lo dan a esos faranduleros. ¡Viva Costa Rica! ¡Excelente! Esos mexicanos solo para beber bucanas son buenos. Pero la prepotencia de los mexicanos nunca se acaba aunque estén viendo su realidad. Y dicen que no hay odio, ¿eh? Bien, aquí vimos una serie de comentarios de Tico y Catrachos promedios. Más que nada, semipersonas, pues, que solo viven y les encanta, por cierto, burlarse de México. Al Tico, mire, promedio, no le importa que su selección también haya quedado fuera. Y es más, terminaron haciendo el ridículo al término del partido en contra de Estados Unidos con ese pleitazo. Al Catrachos promedio, no le importa que hayan quedado fuera de Qatar. Y dejen ustedes, con la peor actuación en unas eliminatorias. Total, hay personas que viven y buscan su felicidad a su patética y cotorra vida viendo a México caer. Pero hoy, hoy vamos a dejar a esos incompletos por un lado. Hoy tenemos que felicitar a Guatemala. No solo por ganarle a México, ¿eh? Sino por su pase al Mundial y una posible clasificación a los Juegos Olímpicos. Demostrando al conjunto mexicano cómo jugar con el corazón, cómo jugar con garra y con amor hacia la camiseta y hacia tu país. Demostrando también que la historia no juega. Y con un planteamiento sólido y teniendo atrás a un morrito de 17 años, güey, como portero. Le dijeron a la CONCACAF, hasta aquí llegará tu gallina de oro porque los dejaremos fuera de todas las futuras competiciones. Así que, de nuevo, muchas felicidades. Nadie les regaló nada y ustedes lo han dado todo. De hecho, había comentarios chapines, ¿eh? Que no quise exponer para no manchar, para no manchar este día, para no manchar lo que lograron. Pero, consejo, aún no han ganado nada. Tienen que entender que la FIFA no da trofeos especiales por ganarle a México. Sigan humildes mejor, sigan con ese perfil bajo. Porque hay tres grandes ejemplos de los cuales tendrían que aprender. Brasil 2014, Costa Rica juega un quinto partido. Y ya se decía el enojo gigante de la CONCACAF. Después de eso, han sido fracasos tras fracasos. Honduras, en los Prolímpicos para Tokio, ya se decían potencia mundial en categorías menores. ¿Y qué pasó? Corea 6, Honduras 0 y después la peor participación que han tenido en unas eliminatorias para un mundial. Panamá, primera vuelta de las eliminatorias para Qatar y ya se burlaban de medio mundo. ¿Y qué pasó? Ni al repechaje llegaron. Entonces, bien por Guatemala, solo esperemos que no activen ese modo aficionado promedio tan patético, ¿no? Que suele ser. Por cierto, por cierto, los caquitos han de estar hechas locas, orillitas, las perras. También, chingas, más de felicidades para ellas también. Y por último, vamos a aclarar algo nomás. Para aquellos que dicen que México no es el grande del área, ¿quién lo dice? El tico. El hondureño. El salvadoreño. Aficionados que nunca han visto su selección levantar un título, pero que sí lo han visto con México, ¿no? Y levantarlo fuera de la zona. Mejor calladitos, mijos. Eso no se pierde ni a patadas. Lo que sí me preocupa, lo que sí es muy triste en estos momentos, es que México, nuestro México, al que tanto defendemos, ya se está acostumbrando a perder. Muy bien, morros, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recibe muchos mensajes. De hecho, desde ayer ya me estaban preguntando, me preguntaban cómo iba a quedar el marcador y todo eso. Los que me conocen o los que he platicado de por ahí saben que a mí no me gusta decir marcadores. Bueno, lo dejé de hacer. Opté por no hacerlo porque realmente nunca le atino nada. Y a veces quedo más en ridículo de lo que ya soy realmente. Entonces, una cosa es decir, debería de ganar, algo muy diferente es decir, va a ganar. Es lo único que yo a veces puedo llegar a decir ahí. Pero bueno, morros, cachetado con guante blanco, como lo dije ahorita, Guatemala nos deja fuera de las competiciones mundialistas y Juegos Olímpicos. Bien por Guatemala, ya se ve un equipo, no solamente en selección, sino también en su liga, ahí con comunicación, haciendo grandes cosas también. Guatemala viene fuerte, qué bueno, me da muchísimo gusto. Además de que es un entrenador mexicano que lo trae a la sub-20, como también obviamente ahí Tena con la selección mayor. Eso también nos debería llenar de orgullo, ya que ningún entrenador antes había logrado lo que el mexicano ahorita está haciendo. Entonces, no queda más que aguantar, ahora morros, la carrera va a estar dura y maciza durante dos, tres años más o menos. Y para los aficionados guatemaltecos que nos ven mucho por allá, en serio, al chile morros, no activen el modo del aficionado promedio. No quiero reaccionar, ni yo ni los demás canales, caen bien ustedes. Fabricio me cae bien a toda madre, es más, hasta los chingados caquitos, da lástima, pero caen bien. Entonces, no caigan en ese fanatismo, hay que ser realistas. No han ganado nada, no va a traer nada, caso vaya pues, clasificar al Mundial y que les metan 15 o 20 goles. No trae caso, es trabajar humildes, con perfil bajo, en silencio, sin levantar polvo, sin hacer tanto ruido. Lleguen calmados y esperemos de verdad, de corazón, que hagan un buen Mundial por allá. Y ojalá clasifiquen los Juegos Olímpicos y también por allá que nos representen dignamente. Bien, ok, entonces, ya saben, aquí está mi Instagram para que me sigan y también nos estén mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. En la caja de descripción vamos a estar dejando el enlace de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo, a remorros pues. ¡Gracias!